¡Adelante, señor Lorenz! ¡Vamos! Bueno, pues, empezamos. Buenas noches. Otra vez, saludar. Estos magos, con tal de ir besando. Ya sabes, y además con las chicas dos veces. Como siempre. Vale, mira, Toni, te voy a explicar lo que vamos a hacer hoy, porque hoy voy a hacer un número, casi se puede decir, de museo. Y te voy a explicar por qué. Tú sabes que hace unos meses tuve la suerte de estar en Las Vegas, trabajando y viviendo allí durante un tiempo, y allí pude conocer a muchos magos muy importantes, pero a mí me sorprendió una cosa. Es que un día acabado una actuación se acercó un señor mayor, y me dijo que le había gustado lo que había hecho, y me hizo un regalo. Y el regalo fue este. Son tres monedas, que son medios dólares americanos, no son de curso legal ya, pero son, digamos, ya piezas de museo que me dijo que pertenecían a un gran mago. Me gustaría mostrarlas, podéis examinarlas, por favor, las tres monedas. Ya digo, son de plata, son de verdad, lo que pasa es que ya no las puedes usar ya, digamos, en América, no son legales, pero bueno, digamos que costaría más que medio dólar, digamos, ¿no? E incluso me gustaría hacer una cosa con estas monedas. Voy a marcar las monedas con un rotulador, luego ya con un poco de alcohol marchará, esto es fácil. Vamos a poner un uno aquí. ¿Puedes sostenerla, por favor? Vamos a poner aquí dos palitos para representar el dos en la segunda moneda y tres palitos, obviamente, para representar la tercera y última moneda, ¿sí? ¿Podéis soplar un poquito sobre las monedas para que se seque bien? ¿Bien? Perfecto. Voy a coger para aquí la primera, la segunda y la tercera moneda. Y ahora me gustaría que me ayudaras tú, ¿de acuerdo? Porque me dijo este señor que estas monedas tenían propiedades mágicas, es decir, que les gustaba mucho viajar de un lado a otro. Me gustaría un primer plano de la cámara, lo máximo que se pudiera. Tenemos la moneda número uno, la moneda número dos y la moneda número tres. Y ahora me gustaría, ¿se ven las tres monedas bien así? ¿Sí? ¿Vale? Que juntaras las manos, así, ambas manos, se ven una, dos y tres monedas y ahora no te muevas, pase lo que pase, esta de aquí. Pase lo que pase, no te muevas, porque al cerrar la mano, una moneda viajará... A la suya. Hasta tu mano. Fíjate que hay la número uno, es la número uno, porque aquí tenemos solamente en la mano dos que son la número dos y la número tres. Gracias. ¡Bien! Se puede ver bien, ha pasado ya la número uno, queda la número dos y la número tres. Voy a cerrar la mano, igual que antes, con las manos igual como estaban, porque otra moneda va a viajar desde aquí, por el aire, hasta llegar aquí. Fíjate que hay la uno y la dos, porque aquí tan solo tenemos una sola moneda, que es la número tres. Muchito bien. ¿Te ha gustado? Pero mira, me gustaría acabar con una cosa y es que, claro, han pasado ya dos monedas, queda la tercera, ¿eres diestro o zurdo? No, yo diestro. ¡Biestro! Pues entonces con la mano derecha voy a colocarte aquí la moneda uno y dos, puedes cerrar la mano, bien fuerte, así, y pon la otra mano encima, bien fuerte también, ¿vale? La única forma que yo tengo de atravesarla, para llegar a las monedas es atravesar tu mano superior o tu mano inferior, o haciendo magia. Y ahora fíjense bien, porque vamos a poner la moneda aquí, en mi mano izquierda, que se vea bien, así, que se vea bien, que no voy a mover los dedos, y digo, una, dos y tres. ¿Puedes abrir, por favor? ¿Puedes comprobar si hay realmente tres monedas? Pero, Toni, Toni, y con esto ya acabo, me gustaría que escogieras para hacer el último milagro una moneda. Esta, la uno. Esta, la número uno. Y ahora me gustaría, esta es la dos y la tres, la descartamos, y con este rotulador, por la parte del dorso de la moneda, pusieras tus iniciales, o un símbolo, o lo que tú quieras, que de alguna forma puedas identificar la moneda después, ¿vale? Si has puesto tus iniciales, ¿verdad? Vale, pues vamos a hacer una... Ahora valdrá más la moneda, ¿eh? Claro. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar así la moneda dentro de este papel, y aunque yo lo cierre así... Nube, ¿puedes poner la mano, por favor? Aunque yo haya cerrado la moneda dentro, se puede notar el peso de la moneda dentro de este pequeño sobre. E incluso, ambos podéis oír el ruido que hace la moneda dentro del sobre. E incluso se puede ver por transparencia, más o menos, lo que sería la sombra de la moneda. Sin embargo, fijaos bien, porque me contó el señor que las monedas siempre volvían a su propietario. Es decir, si hacías así, desaparecían. No hay nada en las manos, no hay nada en el encendedor. Puedes cogerlo un momento. Porque, claro, a mí me la regaló, con lo que... Cuidado, el micro. Técnicamente, técnicamente... El micro. Que tienes el micro ahí. Soy yo. Puedes abrir, por favor, mi cartera. Y puedes ver que hay una moneda. ¿Puedes cogerla, por favor? Porque es una moneda con una firma. Puedes mirarte atrás. Eso, obviamente, tú sin infieles, es la misma moneda que antes. Impresionante. Un aplauso para Albert Lorenz. Impresionante.